¿Qué es lo que tenemos que enfrentar a nuevos retos y a las respuestas que hay que dar a esos nuevos retos? Que desde luego son digitales, de conectividad, son retos que también están ligados a la sostenibilidad. Nuestro planeta no puede seguir soportando una industria que no se compromete con la economía verde y también muchos retos que tienen que ver con la mitad de la población, con nosotras, con las mujeres. Hoy que vamos a hablar en esta conferencia internacional de todos esos retos de transformación total y absoluta como nunca ha visto la humanidad, la posición de las mujeres en esa transformación es obligatorio que esté presente. La industria es la columna vertebral de la economía y por otra parte este sector es sin duda fundamental desde el punto de vista del Producto Interior Bruto de Galicia y desde el punto de vista del Producto Interior Bruto del conjunto de España. Se trata además de actividades y de tecnologías que son cada vez más un híbrido entre industria y servicios. Es un ecosistema que cada vez se va uniendo más el software y la tecnología, la digitalización es parte de la industria. Creo que tenemos un muy buen punto de partida para desplegar el plan de recuperación. Este plan de recuperación tiene cuatro ejes, verde, digital, cohesión social y territorial, igualdad de género. El plan prevé un 40% de las inversiones verdes y un 30% casi digitales. Vamos a recibir un volumen de fondos sin precedentes.